Bienvenidos a Genickstar. Estos son 25 datos interesantes de Park Shin-hae. Park Shin-hae nació el 18 de febrero de 1990 en Wanyu, Corea del Sur. Le gusta escuchar música, jugar béisbol y practicar taekwondo. Tiene miedo a las cosas afiladas, las alturas y fobia a las arañas. Su comida favorita es el kimchi y sus colores favoritos son el rojo y el blanco. Los apodos por los que es conocida son Hak-shi, Alice y Randy Shin-hae. Este último se le atribuyó debido a que su pose al iniciar un partido de béisbol fue igual a la de Randy Johnson. Ha grabado varios temas para dramas, aunque uno de ellos llamado Briar para el drama Tree of Heaven de la cadena SBS no fue incluido en la banda sonora oficial. Cuando cursaba el sexto grado de primaria, su maestra de inglés le recomendó hacer una audición para la compañía del cantante Lee Sung-hwan, por lo que se trasladó a Saúl para hacer la audición. De esta manera comenzó a actuar, además de cantar, tocar la guitarra y el teclado, por lo que se mudó con su familia a esta ciudad. Ha aparecido en varios videos musicales, siendo el primer video el del tema Flower del cantante Lee Sung-hwan. Debutó en la televisión con el drama Stay with the Heaven interpretando a Han Jung-hwan, este drama fue con el que se dio a conocer. Para el papel de Stay with the Heaven, Park Shin fue elegida de un total de 250 participantes que hicieron la audición. Debutó en el cine en 2007 con la película de terror Evil Twin, interpretando a la protagonista y al fantasma de la hermana de ésta. Estudió cine y teatro en la Universidad Chung-hung, donde se graduó en febrero de 2016, junto con las integrantes de Girl Generation Wong-ji Lu y Choi Ji-hung. Es buena amiga de Lee Sung-hung, Lee Hong-gi, Lee Wan, Joo Ji-gun, Nsang Jung-wa y Sang-gun-so. Para su papel de Hana en el drama Tree of Heaven, tuvo que tomar clases de japonés por nueve meses y así poder interpretar a su personaje de nacionalidad japonesa. Es considerada como la reina de los dramas, ya que en los que ha aparecido como Stay with the Heaven, You're Beautiful, The Earth, Pinocho y Memorias de la Alhambra han sido un éxito. Audicionó para el papel de Young D en Boy's B for Flowers y, aunque pasó la audición, al final la rechazaron por tener el perfil de una niña adinerada, cuando lo que buscaban para el personaje era lo contrario. Su familia es conocida como la familia artística, debido a que sus padres son cantantes y su hermano mayor es guitarrista y compositor. Durante las vísperas navideñas de 2009, viajó a la aldea llamada Tepatali, en Nepal, para hacer labores sociales por la temporada, en las que ayudó a los niños que trabajan en zonas rurales. Además, se vistió de Santa Claus y les dio regalos para que los niños pudieran seguir con sus estudios. Fue embajadora del décimo primer festival internacional de filmes de Young Yoo junto con Soon Young Gi. En marzo de 2014, fue elegida como la pequeña hermana de la nación en el programa Section TV Entertainment Relay de MBC por tener un lindo rostro, grandes habilidades para la actuación, además de una buena personalidad y otros talentos como bailar, cantar o tener una belleza natural. Es una de las actrices coreanas más queridas en China. Además, cuenta con más de 10 millones de seguidores en Weibo, una de las redes sociales más utilizadas en este país. Confesó en una entrevista que la mejor escena de beso en un drama fue en Doctors con Kim Le Wan. Ocupó el lugar número 88 de los 100 rostros más bellos del mundo en 2017 por la revista DC Condler. Ha realizado varios anuncios para diferentes marcas como Nike, Coca-Cola, Fogifilm, Lacoste, Olivia Burton, entre otras. Además, es la primera coreana que apareció en un anuncio de visa. Es una de las actrices que más actos de caridad está hecho. H Warriors H conexión ¡Gracias! ¡ UCLA! Gracias por ver el video.